Música 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 Yo soy un tiguerón, un camu, un bombón, una conejita delante de un ratón, dos tetón y un culón, veo, 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 si me lo dices no te creo, veo que en tu nalga te rodean cinco deos, morfeo, mamadeo, quiere, se me rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que tú eres es una guatagata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, uva, uva guata, lo que tú eres es una guatagata. Lo que tú eres es una guatagata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! get ll l y m es ll m ات Everyone call in love sometimes I don't know for you but it ain't a crime Everyone call in love sometimes I don't know for you but it ain't a crime I don't know for you but it ain't a crime